El Sol, la estrella que nos da la vida. Su luz y calor hace que nuestro mundo florezca y aparezcan nuevas formas de vida. Pero al igual que la Tierra, el Sol también pasa por ciclos de mucha y poca actividad que hacen que la estrella se mueva por dentro y por fuera, generando perturbaciones, manchas e incluso sismos mil veces más potentes que los más grandes de la Tierra. Estos sismos que se dan en el Sol fueron comprobados por las ondas Ojo de la NASA y demuestran que en estos momentos la actividad magnética en las profundidades de la estrella se ha reducido significativamente y ha alcanzado los niveles más bajos, lo que puede indicar que el astro ya vivió cambios irreversibles en su funcionamiento interior, que podrían a su vez cambiar su total funcionamiento en los próximos años. En efecto, el Sol se dirige hacia un mínimo en su actividad, pero según la información de la que se dispone, podría ser un mínimo mucho más largo de lo habitual. De hecho, el último máximo solar fue de los más bajos de la historia y las predicciones prevén un gran mínimo solar que desde luego afectará a nuestro planeta. Muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Bueno, ya conocéis, ¿no? Seguramente que el Sol tiene ciclos de 11 años. Cada 11 años esa actividad solar se produce y se mide aquí en la Tierra. Cuando termina un ciclo solar que dura esos 11 años, comienza otro y así sucesivamente. Lo sorprendente es que desde el año 2008, más o menos, el Sol está haciendo cosas muy raras. Con cosas raras me refiero a que su actividad ha disminuido mucho. Este último ciclo solar, que por cierto es el llamado ciclo 24, fue uno de los más débiles desde que se tienen registros. Y los científicos ya se temen que ocurra un gran mínimo solar, como, bueno, ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Un mínimo que conllevaría cambios en la Tierra, ¿no es cierto? Y, bueno, muchos científicos están comprobando esto. Por ejemplo, los científicos que están en el Observatorio de Birmingham han comprobado recopilando datos desde el año 1985 que en el Sol efectivamente no solo están ocurriendo cosas extrañas, sino que están sucediendo cambios drásticos. Según las observaciones de estos astrónomos, de estos científicos, en el interior del Sol está ocurriendo algo. Están sucediendo procesos extraordinarios. Los expertos todavía no pueden explicar exactamente el origen de estos cambios tan drásticos que se están produciendo en el Sol. Y lo cierto es que les cuesta bastante predecir si estos se repetirán en el próximo ciclo de actividad que, como, bueno, muchos conoceréis, se producirá en dos años, más o menos. El mínimo será en 2019-2020 y comenzará un nuevo ciclo solar. Pero, bueno, lo que sí que tienen estos científicos es más o menos una idea de lo que podría pasar en función de los cambios que se están dando en el Sol. Y lo cierto es que todo apunta a un gran mínimo solar que afectaría, por supuesto, a todo nuestro planeta. Otra de las cosas extrañas, ¿no?, que también están ocurriendo en el Sol es la escasez de manchas. El Sol, en el último año, parece una naranja. No tiene manchas. Y esto significa que el Sol está avisando de un gran próximo letargo. Y, bueno, esta tendencia a la baja, este letargo del Sol, ya os digo que está siendo estudiado por algunos astrónomos y astrofísicos. De hecho, ya le han puesto nombre al próximo mínimo solar que podría desencadenar algo parecido a una pequeña, ojo, muy pequeña, edad de hielo. No estamos hablando de una gran glaciación como, bueno, muestran en la televisión o en algunos programas. No, 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 no. Hablamos de una bajada en los próximos 40 años de la temperatura. Efectivamente, ya le han puesto nombre. Le han puesto nombre de un astrónomo llamado John Eddy que, por cierto, falleció en 2009. Bueno, pues ya se le está llamando mínimo de Eddy a este fenómeno, a este mínimo que va a ocurrir en los próximos años y que, bueno, otros muchos astrónomos apoyan. Aquí, digamos que hay una cierta controversia entre la comunidad científica respecto a este tema, ya que hay astrofísicos y astrónomos bastante reputados que están a favor de este mínimo y los hay que no están muy seguros. Uno de ellos, ya os digo, es John Eddy, pero hay más. Está Timo Miroma también que hablaremos ahora de su gráfica. Una gráfica muy interesante. Pero antes os quería mostrar efectivamente en qué se basan los ciclos solares. Los ciclos solares se basan en las manchas solares y en ciclos de 11 años. Ya os digo, bueno, los ciclos efectivamente varían no son exactamente de 11 años pero 11,4 más o menos años es la media de esos ciclos. Así que, bueno, podemos decir que estos serían 11 años. ¿Qué pasa? Pues en el anterior ciclo que fue el 23 este sería el 24 el anterior ciclo. El anterior ciclo pues fue una cosa así y este pues es una cosa así. Aquí estaríamos ahora estaríamos entrando en el mínimo entonces 2017 el mínimo sería en 2019 o 2020 o igual algo más atrás pero vamos, este sería el mínimo y empezaría otro nuevo ciclo el ciclo 25 que es el que se prevé ya que vaya a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque la tendencia es decir, el ciclo anterior de aquí incluso fue más alto la tendencia es a la baja y según se ha estudiado a lo largo de los años el sol tiende a subir y después a bajar de hecho antes de esto tendió a subir pero bueno ya os digo hay mucha controversia respecto a este tema en la comunidad científica porque no todos los científicos están de acuerdo con esto son estudios que tienen una pequeña dosis de especulación efectivamente pero sí que en muchos casos se han dado unas predicciones que se han cumplido estas predicciones normalmente se basan en un número que se llama el número de Wolf se llama número de Wolf este número se basa en una bueno una pequeña ecuación que sería una cosa así como R igual a K que multiplica 10G más S ¿no? donde R serían las manchas relativas donde K por ejemplo sería es un bueno la K es un factor le llaman el factor de observatorio que bueno depende de la instrumentación del observatorio y de otros muchos factores le llaman factor de le llaman el factor de observatorio es un nombre un poco curioso y bueno después la G esto serían los grupos de manchas los grupos de manchas y la S sería bueno el número de manchas individuales estas son manchas individuales un conteo individual de manchas en base a esto vamos a borrarlo en base a este número de Wolf Timo Miroma que es un astrónomo finlandés ha hecho una gráfica muy curiosa que seguramente si andáis interesados por el tema del sol manchas solares lo que puede ocurrir y tal os vais a topar en internet con alguna fotografía de él y con alguna gráfica de él que si os fijáis es muy parecida a es algo así fijaros este rotulador no escribe muy bien tenéis que perdonar bueno la gráfica compara el número de Wolf a lo largo del tiempo y es era algo así era una cosa que comparaba era algo así y después bajaba esto esta es una gráfica actual y esta es más antigua de manera que esta comienza en 1600 luego va baja un poco aquí este sería el mínimo de Mounder el mínimo de Mounder que es en 1650 más o menos después vuelve a subir después sube y después baja y aquí en esta zona sería el mínimo de Dalton le llaman mínimo de Dalton pues bien el mínimo de Dalton sería en 1795 1895 y esta gráfica comenzaría más o menos en 1800 1820 o así bueno esta es la gráfica actual pues esta gráfica actual se está repitiendo con esta gráfica antigua es decir esto que ocurre aquí se está repitiendo la gráfica moderna de manera que partiendo de estos números aquí estaríamos en el año 2003 y esta bajada más o menos cuadraría por aquí en el año 2017 la tendencia es a la baja y a que ocurra otro mínimo de Dalton esta es la más o menos en la gráfica de Timo Miroma si quizás no la he dibujado muy bien es obvio que me puedo equivocar pero os la dejo aquí en esta imagen para que la veáis mientras borro la pizar como veis es muy similar como veis es muy similar a la que acabo de hacer yo en la pizarra y pues nos está avisando de que efectivamente va a suceder un mínimo en el sol de que la actividad solar va a disminuir de acuerdo a un patrón que ya se ha dado y bueno ¿qué ocurre con esto? voy a explicaros qué ocurre con todo esto del sol porque mucha gente me lo ha preguntado y la verdad es que hay algunos datos contradictorios y por eso es preciso aclararlos mucha gente dice vamos a ver si hay más rayos cósmicos ¿cómo es posible que se contradiga? es decir cuantos más rayos cósmicos ¿cómo es que hay menos actividad solar? no debería de ser al revés con más actividad solar haber más rayos cósmicos esto es una bueno contradicción pero tiene su explicación la explicación simplemente es que la magnetosfera del sol cuando la actividad máxima en estos 11 años llega a su punto álgido se expande mucho más y protege mucho más a la tierra de los rayos cósmicos que vienen del exterior del sistema solar es como una barrera protectora una gran burbuja que tiene la heliosfera del sol es decir la parte externa de nuestro sistema solar en la parte externa hay como una capa protectora que por cierto las naves Voyager ya la han sobrepasado y esta esta barrera nos protege de los rayos cósmicos de bueno supernovas explosiones de rayos gamma rayos cósmicos en general cuando la actividad solar disminuye la magnetosfera también disminuye y los rayos cósmicos penetran más adentro del sistema solar entonces pues esto lo que hace pues es que se intensifiquen este tipo de rayos cósmicos que ya se han medido ¿qué ocurre con todo esto? pues que nosotros no estamos acostumbrados a estos rayos cósmicos porque si bien es verdad nosotros a nosotros nos está protegiendo el sol parece una tontería pero nos está protegiendo el sol entonces cuando científicos de California probaron en la estratosfera a enviar globos como aparece en la página de Space Weather como os estoy mostrando aquí veis la gráfica que efectivamente muestra de que ha aumentado un 13% los rayos cósmicos que llegan a la tierra esto hace doble daño a la tierra y os explico ahora por qué como la actividad del sol por un lado la actividad del sol es menor entonces ¿qué ocurre? la magnetosfera de la tierra como no tiene que protegerse frente a los rayos poderosos del sol y a las tormentas solares y al poderoso viento solar que existe efectivamente cuando hay un máximo solar esas tormentas solares que pueden afectar ya os digo a la tierra como el evento Carrington que pasó ahí atrás que dejó paralizada la línea de telégrafos no sé si os recordáis del evento Carrington podéis buscarlo es interesante esto que hace que si hay un mínimo solar muy prolongado la magnetosfera de la tierra se relaja se hace como más fina y entonces los rayos cósmicos del exterior zas penetran mucho más fácilmente esto quiere decir que si hay un cataclismo en el universo la tierra es más vulnerable a ello y ese eso tiene que ver con ese 13% más de aumento de rayos cósmicos que estamos viendo en la página spaceweather.com esto podríais decir bueno parece inofensivo pero no lo es la verdad es que no lo es porque cuantos más rayos cósmicos haya se ha demostrado que tienen que ver con diversos problemas cardíacos hablamos de gente de aquí de la tierra no hace falta estar en el espacio problemas cardíacos pueden penetrar incluso los aviones es decir hay estudios que relacionan estos rayos cósmicos con la salud humana y son bastante peligrosos ya os digo provocan problemas de salud y problemas de salud que afectan principalmente al corazón cosas como arritmias y bueno similares y claro está cuanto más alto volemos en un avión también más peligroso es y ya no hablemos de los que estén en la estación espacial internacional bueno como conclusión y ya terminando este programa de hoy os diré que mi opinión personal independientemente de todos estos científicos que son muchos los que están afirmando esto de que el sol tiende a tranquilizarse y de que todo tiende a enfriarse un poco lo que sé me refiero al clima de la tierra todo ese clima que bueno que hoy en día se está volviendo como un poco loco todo esto mi opinión es que yo pienso que no va a ser tan drástico como un mínimo de maunder ya que un mínimo de maunder el mínimo de maunder que hubo en el pasado la actividad solar bajó muchísimo estamos hablando de que si esta es la gráfica y los ciclos son así imaginaros pues en el mínimo de maunder el mínimo de maunder fue algo así fue algo así este sería el mínimo de maunder y luego aquí más adelante con el paso de los años ocurrió el mínimo de dalton este es el mínimo de dalton y este es el de maunder mínimo maunder yo no creo que sea esto así aquí ya os digo hubo una pequeña edad de hielo pequeña edad de hielo porque como el sol estaba tan sumamente tranquilo pero ya os digo fijaros que no había es que no había ciclos solares en el mínimo de maunder si os fijáis en las gráficas que hay por internet os fijaréis que no hay curva o sea no hay fue algo desastroso desastroso fue ya os digo algo que me ha sorprendido yo cuando lo he visto yo lo que pienso que va a pasar ahora es algo similar al mínimo de dalton esto que quiere decir que el clima de la tierra puede enfriar un poquito de cara a 2030 2040 y este mínimo este mínimo que va a suceder ahora sucederá o sea comenzará perdón 2019 2020 este es el comienzo del ciclo 25 que es el siguiente ciclo solar que es el que se prevé que ahí es cuando ya va a empezar todo si todas las predicciones se cumplen y las de timo miroma se cumplen que este hombre por cierto algo que no os había comentado timo miroma este astrónomo ha acertado con prácticamente el 100% de sus predicciones no quiere decir que vaya a acertar en esto porque él dice que va a haber una pequeña edad de hielo como la del mínimo de maunder que yo no creo que sea tan drástico pero este hombre ha acertado con muchas cosas ha estudiado por ejemplo ha estudiado el planeta júpiter hay estudios por ahí de él y tiene un porcentaje de acierto de casi el 100% en sus predicciones en sus estudios ah por cierto el timo miroma también falleció en 2010 en fin esta es la información que tenemos amigos yo pienso que no va a ser tan drástico como un mínimo de maunder no estoy convencido de que no estoy convencido de que puede ser algo similar a un mínimo de dalton que pueda enfriar un poco la temperatura de la tierra y que pueda efectivamente poner a la tierra frente a esos rayos cósmicos del exterior que bueno habrá que irles haciendo un seguimiento como están haciendo ahora mismo en la página spaceweather y ver a ver lo que pasa estaremos pendientes del sol amigos muy pendientes ya veremos a ver lo que ocurre en los siguientes años muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de atraviesa lo desconocido os espero aquí hasta la vista y nos vemos